Ya de regreso, muchas gracias por seguir con nosotros en Código 7. Muy contento de compartir este espacio con ustedes y por supuesto con mis compañeros y colaboradores, pero no tan contento por el tema que estamos abordando y por el análisis que estamos dando y lo que estamos obteniendo precisamente de ello. Pero podríamos decir que ya no apostamos o no nos aventamos a apostar por la estrategia que se está llevando a cabo en estos momentos para combatir la inseguridad en nuestro país. Y muestra de ello es precisamente este reporte que le voy a presentar de mi compañera Rita Contreras, cómo se ha visto San Luis en los últimos días en Hechos de Sangre. No cesa la inseguridad de la entidad potosina ejecutados, tiroteos, robos y encobijados tienen a San Luis Potosí bañado en sangre. Estos son solo algunos hechos violentos que se han registrado en el estado. 26 de octubre del 2019, un ataque a tiros en un billar en Valles dejó como saldo a un hombre muerto de 59 años de edad y dos lesionados. Los hechos se registraron la noche del 26 del mes mencionado. Al exterior del establecimiento se encontraron casquillos percutidos de arma AR-15. 27 de octubre del 2019, la mañana del domingo 27 fue localizada una persona del sexo masculino sin vida con heridas de proyectil de arma de fuego. La víctima contaba con 30 años de edad. Los hechos se presentaron en la calle Torre Eiffel y Yucatán en el conjunto habitacional Torres de México ubicado al norte de la capital potosina. 29 de octubre del 2019, la mañana del 29 de octubre se encontró el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 25 años de edad, envuelto en una cobija en la colonia Misión del Palmar de la capital potosina. La víctima presentaba una lesión producida posiblemente por un arma de fuego en la región cefálica. 30 de octubre del 2019. En un lote baldío fue hallado un hombre sin vida de entre 35 a 40 años de edad. El macabro hallazgo ocurrió en la colonia Tercera Norte, muy cerca de la comunidad de Tierra Blanca. El cuerpo se encontraba casi consumido por la fauna del lugar. 3 de noviembre del 2019. La noche del 3 de noviembre, un sacerdote fue atacado y herido a puñaladas para robar su parroquia. Los hechos se registraron en el municipio de Tamazopo, en la delegación de Tambaca. 5 de noviembre del 2019. La mañana del martes 5 de noviembre, tres personas, dos hombres y una mujer, fueron encontrados sin vida en el domicilio de la colonia San José, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. Todos ellos, con disparos de arma de fuego, en el lugar, se encontraron casquillos percutidos, los cuales son analizados por las autoridades correspondientes. 6 de noviembre del 2019. La mañana del 6 de noviembre, se encontró el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino en la carretera Río Verde, a la altura de la localidad de Los Gómez, perteneciente al municipio de Soledad de Graciano Sánchez. El cuerpo se encontraba boca abajo, vestía pantalón negro, playera roja, sudadera azul y tenis. A simple vista, tenía el rostro cubierto con plástico. Otro caso. El miércoles también fue localizado, poco antes de las 14 horas, el cuerpo de una mujer en el canal de Aguas Negras. Del envoltorio sobresalía una pierna humana. Los hechos se registraron en la comunidad de Los Gómez, del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, detrás de un colegio que da hacia la carretera a Río Verde. 7 de noviembre del 2019. La mañana de este 7 de noviembre, en un predio baldío en el fraccionamiento Los Vargas, se encontró el cadáver encobijado. A unos metros de donde estaba el cadáver, se encontró una cabeza ya sin piel, misma que era devorada por dos perros. Hasta el momento se desconoce la identidad de la persona fallecida y las causas del deceso. Mientras las autoridades de seguridad siguen insensibles ante la ola de ejecuciones que se registran en la entidad, los potosinos exigen acciones contundentes y respuesta pronta para que de una vez cese la violencia y deje de correr sangre en San Luis Potosí. Noticieros Canal 7 Licenciado Martín Baca, no son datos muy halagüeños, no son imágenes muy atractivas en lo más mínimo. Por supuesto, las estadísticas hablan por sí solas. No sé en dónde está el Estado de Derecho. Platicaba precisamente al momento previo a hacer esta investigación por parte de mi compañera Rita Contreras. Decíamos, bueno, ¿cuánto tiempo analizamos? Podrían ser una semana, podrían ser diez días. Pero así nos podríamos haber ido y los eventos eran tan seguidos que podríamos hablar de los últimos meses, licenciado. Así es, Miguel. Dices, ¿dónde está el Estado de Derecho? Está rebasado. Lamentablemente está rebasado. Hablábamos hace un momento de la problemática que se vive a nivel nacional, pero San Luis Potosí no es la excepción. Y lamentablemente nos despertamos un día sí y otro día también con este tipo de noticias que ni usted que nos está viendo en casa y nosotros que estamos aquí, queremos que esto siga pasando. Y estoy seguro que este espacio tampoco quiere difundir este tipo de noticias, pero lamentablemente es lo que todos los días ocurre ya en nuestro querido San Luis Potosí. ¿Qué está sucediendo? El sistema de seguridad pública, el sistema de inteligencia, el sistema de justicia está siendo rebasado ante los ojos de todos los ciudadanos potosinos. Y esto debe de cambiar. Yo creo que esto debe de hacer reflexionar a nuestras autoridades en los tres órganos de gobierno. Bueno, con el sistema de justicia no se permite experimentar. En el sistema de justicia siempre debemos de poner a los mejores hombres, a los hombres más preparados, a los hombres comprometidos con su Estado, con México, con su patria. El sistema de justicia hoy en día, Paulina Miguel, no da para estar experimentando. Yo creo que esas chambitas para los amigos que quieren jugarle al policía o sentarse en una silla de dirección de un sistema de seguridad ya quedaron atrás. Hoy México ya no soporta más esta clase de inventos en el tema de seguridad pública. Por nuestros hijos, por nuestras familias, por San Luis Potosí, por nuestro México, por favor, nuestras autoridades pongan atención en lo que están haciendo. Es un tema, sí, no solamente de los ámbitos de seguridad. También entiendo que nosotros como ciudadanos tenemos que poner nuestro granito de arena. Yo creo que es un trabajo de todos. Pero en específico el sistema de inteligencia de seguridad pública ha sido rebasado. No podemos permitir que el Estado, pues, que nuestro Estado siga siendo rebasado de esa manera. Cuando nos rebasa la inseguridad, cuando este tipo de situaciones surgen, luego vemos que brincan iniciativas como si a través de un lápiz y un papel pudiésemos corregir estas cosas. Como si cambiándole el nombre a las corporaciones se arreglaran las situaciones. Hemos visto a lo largo de los últimos años, Miguel, por ejemplo, la Policía Federal, la Policía de Investigación Federal, la Guardia Nacional, y es lo mismo. Y la criminalidad no baja, al contrario, sube. Hablábamos hace un momento que hace algunos años. Ahí está el crimen organizado, siempre ha estado, el narcotráfico siempre ha estado. Pero como que estaba un tanto oculto. Hoy en día ya se quitó la máscara, ya salió a las calles, ya rebasó el Estado de Derecho, ya llega y les quita a los criminales hasta el mismo Ejército. Cuando el Ejército salió a la calle precisamente porque las corporaciones policíacas habían sido rebasadas. Ya es lo último. Entonces, si la delincuencia rebasa al Ejército, pues, yo no sé qué superhéroe va a venir a salvarnos en este país donde vivimos, Miguel. Que nos digan cómo, ¿no? Licenciado, hablas de la responsabilidad que tenemos todos en la sociedad y, por supuesto, que jugamos un papel muy importante todos, específico seguramente. Pero los que saben son quienes están al frente de las corporaciones. ¿Cómo podemos unirnos a esa estrategia para que resulte? Lamento poner el dedo en la llaga, pero lo que les comentaba hace un momento en cuanto a la investigación que hace mi compañera Rita Contreras y Cruz Briones, hay más datos. Nos fuimos un poquito más atrás. Les voy a dar lectura muy rápido. El 11 de septiembre, ejecutado por motociclistas en estacionamiento de un gimnasio afuera de Walmart, carretera 57. 18 de septiembre, calcinado camino a Cerro de San Pedro por libramiento. El 20 de septiembre, un cuerpo hallado dentro de un caño en Avenida Sal. El 23 de septiembre, tres días después, un hombre muerto al interior de vehículo de seguridad privada, más un lesionado, esto en cactus sobre periférico. 25 de septiembre, ejecutado en la San Luis 1. 4 de octubre, cadáver putrefacto flotando en caño que corre a la orilla del río Santiago por el Puente Naranja. 9 de octubre, Valentina Amador, esquina Lázaro Cárdenas, sujeto, mata a dos. Hace poco, días antes, habían matado a otra persona en una barbería. 14 de octubre, ejecutado de 28 años, de cuatro impactos en Prados Tercera. 17 de octubre, fíjense la periodicidad, fíjense las fechas. Se encuentra en cuerpo putrefacto Camino Palma de la Cruz, de Cerro de San Pedro, en un barranco. El 18 de octubre, un día después, masculino sin vida por arma de fuego en Colonia Molinos del Rey. 20 de octubre, ejecutado en Barrio Tlaxcala, calle Plan de Guadalupe, masculino amordazado, maniatado. 25, una femenina sin vida a bordo de un auto en Jetta, color blanco, calle del Castillo, en Rancho La Libertad, casi esquina calle Dulcinea. El 27 de octubre, fraccionamiento Torres de México, grupo de jóvenes, tomaban, discuten, uno de ellos mata a uno de sus amigos, a balazos, masculino de 24 años. El 28 de octubre, una persona embolsada con el tiro de gracia a Colonia El Palmar. 30 de octubre, atropellado en Veanaya, se manejó como homicidio antes del atropellamiento, mataron a un hermano del mismo. Y lo que nos dijo mi compañera, 5 de noviembre, tres personas sin vida y como termina precisamente esta nota. Todavía ayer se encontró este cuerpo decapitado y además la Fiscalía General del Estado confirmó el hallazgo de restos humanos calcinados en Moctezuma. ¿Qué hace la sociedad para poder contener esta situación? Y específicamente, Alberto, ustedes como empresarios, ¿cómo suman a este esfuerzo de seguridad? Creo que lo único que nos quiere es contrarrestar esta cultura de la muerte que se ha apoderado de nuestra patria. Ya ningún rincón se salva, tal vez uno o dos, pero prácticamente todo el país esta cultura de la muerte prevalece. Y cada día se fortifica. ¿Qué tenemos que contrarrestar? La cultura a favor de la vida. En todos los sentidos, en todos los aspectos. ¿Qué nos dará esto? Educación. Reitero, los países desarrollados, los países seguros, los países que viven en paz, tienen como piedra fundamental su educación. Mientras no ataquemos, ese es el verdadero origen, no la justicia social que pregonan ahí que les va a tocar de mil trescientos por persona a treinta millones de gentes. Es una mentira. Eso es lo que necesitamos. Ahorita, recapitulando un poquito algunas posiciones que mencionabas, Miguel. ¿Cómo está el Estado respecto al, me refiero a todo el Estado, sobre todo el gobierno federal, respecto al crimen organizado? ¿Cómo queda parado? No está parado, está de rodillas. Y nosotros, desprotegidos totalmente. La vida en México prácticamente no vale nada. Antes nomás era en León, Guanajuato, ya es todo México. Ahora no es canción. Ahora ya no es canción. Es una realidad, una triste realidad. Mencionabas, Paulina, el tema este, muchas voces por la situación privada de estas personas, de estas familias. Por ahí escuché una entrevista de una persona, lastimosamente, llamándole al señor Saber Lolo, que es un machista, por Dios. O sea, como desvirtuando, como desprotegiendo. ¿Qué nos importa la vida privada de nadie? O sea, cada quien tiene derecho a tener una vida privada, la que quiera tener. Ese es un principio de derecho humano. No, el principio en materia de seguridad la tiene el Estado y nos debe de proteger. Por mientras, mientras nos educamos, que no hemos empezado, hay que decirlo. Me acuerdo de aquel gran superpolicía en Colombia, creo, cuando le preguntaron, ¿cuánto tardó en volver la tranquilidad? Porque también traía niveles de violencia brutales. Y él contestó rápidamente, de que empezamos ahorita 20 años. La señorita que la entrevistaba, que era Adela Micha, le dice, entonces nos faltan 20 años. Dijo, no, le dije que de que empezamos ahorita. O sea, que a ustedes no sé cuánto les falta, porque no han empezado, no hemos empezado. La esencia, la base es nuestra educación. En donde está entregada la educación es la piedra medular. Y mientras, el Estado está obligado a darnos seguridad. Y esto no existe. En el caso específico de San Luis, creo que sí hay un gran esfuerzo por parte de las corporaciones locales. Entonces, es otro tipo de criminalidad, desde luego. Está muy suelta, está por todos lados. Surgen también, otra vez, cuestiones de educación, donde alguien mata a otro por cualquier cosa. Repito, donde la vida no vale. Hace rato mencionaba el licenciado, que en la calle tú lo ves en lo cotidiano, en el centro. Ahorita que venía para acá, en esta parte de la Alameda, donde hay un pasaje para el peatón, para atravesar de la Alameda a la Plaza San José, pues está volado el piso, está a ras de piso. Entonces, eso en cualquier país indica que el auto se para. Se tiene que parar, por supuesto. Claro que no se para. O sea, me tuve que parar y casi atravesar el carro para que pasaran las familias con cinco o seis niños. Esa es nuestra educación, esa es nuestra falta de educación. Desde ahí empieza, desde la escuela, desde la falta de respeto hacia los padres, de los padres hacia los hijos, hacia las niñas, hacia nuestras mujeres, hacia nuestras niñas, hacia nuestros niños, todo. O sea, en una palabra no quiero ser pesimista, pero debemos reconocer para poder mejorar, estamos descompuestos. Nuestra sociedad está en una descomposición clara, descendente, brutalmente descendente, de tal manera que parecería que hubiéramos tocado fondo. Creo que todavía tenemos un poquito más de tiempo para tocar fondo. Yo creo que, repito, el gobierno no creo que haga mucho. No le corresponde, le correspondería, pero no lo va a hacer. Esa es la sociedad que debemos tomar las riendas de nuestro propio destino y decir qué país queremos, porque a lo mejor queremos esto. No lo sé, yo creo que no. Al menos para nuestros hijos, los míos, los propios, yo creo que tampoco los de nadie, queremos un México como el que estamos viviendo para nuestros hijos, donde no puedan salir a la calle, donde se sientan inseguros, donde si el hijo, el papá, la mamá sale y no sabe si va a regresar, por Dios. Eso no es vida. Olvidemos ya lo del desarrollo económico, que está también para el traste, seguridad para el que aquí vive, porque para nadie será ajeno la inseguridad. Yo puedo salir ahorita y por quitarme mi carro, mi cartera, me pueden matar. Cualquiera, cualquiera estamos expuestos. Me voy a robar un minutito para escuchar el comentario antes de la pausa de Paulina Rodríguez sobre los datos locales, Paulina. Bueno, solamente decir, yo siento que todavía hay ciudadanos que, bueno, también población en general, no solo ciudadanos, que no les ha caído el 20 de lo que está pasando, que no se lo toman en serio. Al menos en San Luis Potosí, desgraciadamente durante estas fechas, el reporte de gente que le parecía muy gracioso colgar una bolsa negra como si fuera un cadáver en un puente para que fueran también las autoridades a ver y que estaba llena de basura. Por otro lado, también lo que se observó, esto parece que fue en Ciudad Valles y que como se difundió en redes sociales, al exterior de una estética igual, una bolsa colocada así con una broma, así con una cartulina como de broma y todo así como simulando una especie de oferta en estas festividades y que no era broma, niños disfrazados como si fueran ya narcotraficantes y los papás haciendo fiesta de eso. Entonces, las autoridades tienen bastante que hacer. De un año a la fecha son más de 33 millones de delitos que se han registrado en el país, pero ¿qué está pasando en casa? ¿Qué está pasando en cada uno de nuestros hogares? Todos parece que estamos habituados y creemos que esto simplemente va a ser una tendencia. Bien lo analizas, Paulina, y bien lo dice Alberto. Todo se resume en una palabra, educación. Vamos a una pausa, tenemos más.